Hola, ¿qué tal estáis? En el vídeo anterior vimos cómo hacer de una forma determinada esta parte superior de la flor. El resto de partes se repite igual, pero como a mí me gustan estas piezas para experimentar y ver qué resultado tienen, pues esta segunda parte la voy a hacer de forma diferente. En la primera parte dejaba la forma de los alfileres porque en las flores la verdad es que queda bonito, no queda desagradable. Pero en esta parte lo que voy a hacer es ver cómo queda en el caso de no pinchar el alfiler dejando la forma. Es decir, en lugar de pinchar entre los dos últimos pares, el pasivo y el guía, lo que voy a hacer es pinchar bajo 4. Y para esto voy a trabajar en punto de tejido el último par pasivo con el guía. Le voy a dar dos vueltas a cada uno, cruz, vuelta y cruz. Y como os comento voy a pinchar bajo 4. Tengo dos pares de bolillos al lado derecho. Una y dos vueltas al pasivo que dejo en reposo. Y una y dos vueltas al guía, cruz y vuelta, porque ya voy a trabajar en medio punto, cruz, vuelta, cruz, vuelta. Y en el lado interior sí que voy a pinchar entre el último pasivo y el guía. Doy otra vuelta al guía, cruz, vuelta, vuelvo. Cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, vuelta al guía. Y pincho bajo 4. Así voy a trabajar hasta llegar a la parte donde hay que abandonar guía, que también he pensado hacerlo de una forma diferente. Ya he llegado, he abandonado este par pasivo del lado interno, el último del lado izquierdo. Voy a bajar ya, a pinchar donde tengo que dejar otro par, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta. Pongo el alfiler, tenso, cruz y vuelta. Y este par también lo dejo en reposo. Voy hacia la derecha, la verdad es que esta parte no varía. Esta parte es la misma, solo que pinchando bajo 4. Cruz, vuelta, cruz. Una, dos vueltas. Este se queda aquí. Pincho el alfiler, un, dos, vuelta, cruz, vuelta. Un, dos, tensando. Un, dos. Uno y dos. Cruz, vuelta. Pongo el alfiler. Cruz, vuelta. Los tengo todos abandonados, todos los que tengo que dejar, vuelta. Y trabajo, cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Pongo el alfiler. Igual bajo 4. Y voy hacia la izquierda. Una y dos vueltas. Cojo el primer par que había abandonado y le voy a dar dos vueltas. Una que ya tengo y otra. Y lo trabajo. Cruz, vuelta. Pongo el alfiler y lo cierro. Cruz, vuelta. Y me vengo para el lado derecho. Otra vuelta, cruz, vuelta, cruz. Un, dos, uno, dos, y alfiler. Este es el par que ya había retomado. Y este es el siguiente par que tengo que incorporar. Y hago lo mismo. Le doy dos vueltas. Cruz y vuelta. Pongo el alfiler. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. A ver si puedo separarlo un poquito que se vea todo mi punto. Creo que al guía solo le voy a dar una vuelta para hacer el bajo 4. Porque se queda demasiado apretado. Así que cruz, vuelta y cruz. Una y dos al que hace el borde. Al guía le doy una vuelta. Pongo el alfiler bajo 4. Y voy hacia el lado izquierdo. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. Este par es el que tengo que incorporar ahora. Y le doy dos vueltas. Cruz, vuelta. Alfiler en el punto que me marca el patrón. Y vuelvo hacia la derecha. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. El que hace el bajo 4 ya tengo las dos vueltas dadas. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Pongo el alfiler bajo 4. Una vuelta al guía. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. Y cojo ya el último. A este solo le voy a dar una vuelta. Cruz, vuelta. Y voy a pinchar en el puntito que me marca que está muy pegadito al vértice. Le voy a dar otra vuelta al guía. Cruz, vuelta. Porque en las esquinas siempre le doy cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Una y dos vueltas en reposo. Alfiler bajo 4. Una vuelta al guía. Y ya trabajo la parte inferior normal. A medio punto, cruz, vuelta, otra vuelta al guía, cruz y vuelta. Los pares, cuando estamos trabajando piezas que deberían de estar giradas, pues hay que ir poniéndolos al sitio. Pero cuidado luego de no olvidaros trabajar ninguno, ¿eh? Porque yo a veces lo dejo así separado y luego se me olvida. Voy a trabajar toda la parte inferior y os muestro cómo ha quedado la diferencia. Bueno, las diferencias son muy claras. Por un lado, veis que se marca la forma de los alfileres en la primera parte. En la segunda parte, he ido pinchando bajo 4, el borde queda en línea recta. No queda la forma de los alfileres. Y la segunda variante es que al enganchillar, veis que queda todo el tejido junto. Mientras que si cogemos los pares y ponemos los alfileres, veis que queda como un calado. Eso ya tenéis que ver cómo os guste más a vosotras. Yo os enseño las dos formas y luego ya vosotras decidís. También podríamos enganchillar aquí, pero ya se quedaría más cerrado. Eso como a vosotras os guste. Voy a hacer la parte de onda para ver cómo hacer el cuadro central.